Cogí una carta y no me dejes verla. Enseñala a todos menos a mí. No me dejes verla, ¿eh? Ahora mezclarás. Barajala bien. Bueno, ya está bien. Devuélveme. Ahora cojo la baraja y veréis lo que pasa. ¿Eh? ¿Qué os ha parecido? Esto no es un truco. Nuevo Peugeot 206 GTI. Lo ves. Ya no lo ves. Ya no lo ves.